La Eucaristía vive Jesús Estamos en un día más del devocional sobre la Eucaristía vive Jesús y hoy nos toca hablar sobre una mística francesa que se llama Marta Robin y que no nació mística sino que nació como vos y yo, o sea, vinimos normales a este mundo. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, ella, como de repente nos puede pasar a muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida la encontraron una enfermedad, una enfermedad que no daban en la tecla a los médicos con lo que ella podía llegar a tener y en la medida que fue pasando el tiempo, esa enfermedad se fue acrecentando hasta el punto que terminó postrada en una cama. Todo esto te lo cuento por lo que viene ahora. Después de toda esta situación que ella fue viviendo, se dieron cuenta de que no podía ingerir ningún alimento. Todos sabemos que cuando alguien no puede ingerir algún alimento, con el paso del tiempo, la persona se va deteriorando hasta el punto de que se aproxima la muerte. Marta Robin, después de una larga vida, después de haber estado en cama muchísimo tiempo con una enfermedad de más de 60 años, de lo único que vivía era de la Eucaristía. Su garganta no le permitía pasar ningún alimento. Pero estos son los misterios de Dios, que lo único que ella podía digerir a través de su boca, de su garganta y llegar a su estómago era Jesús en la Eucaristía. Esto fue un verdadero milagro que llevó a que ella viva solamente de la Eucaristía a lo largo de toda su vida. Bueno, lo que son los misterios de Dios y lo que es que hace el Señor en la vida de muchísimas personas. Yo te invito a que hoy seas consciente de esta realidad y a que te tomes la vida de otra manera, siendo consciente de lo que es la presencia de nuestro Dios en la Eucaristía en forma sacramental. Los santos nos ayudan porque nos van mostrando el camino para llegar al amor de Jesús, pero todos nosotros también tenemos que poner todo nuestro corazón y nuestro empeño para esta vida, para esta peregrinación que nos toca. Hoy te invito a que leas un poquito sobre la vida de esta mística que también te puede ayudar mucho a profundizar en la Eucaristía y en el camino del amor. Te mando un fuerte abrazo.